Una triste noticia ha conmovido al mundo con el fallecimiento de una influyente vegana que seguía una dieta extrema basada en frutas y jugos naturales durante varios años. La mujer perdió la vida el 21 de julio debido a la inanición tras mantener esta alimentación restrictiva durante una década. La mujer también se promocionaba como nutricionista y chef a través de su cuenta de Instagram. Su enfoque se centraba en promover una vida sana, saludable, mediante una alimentación cruda y vegana que se basa en consumir exclusivamente frutas, semillas y jugos naturales. Personas cercanas a la influencer comentaron que llevaban seis años sin beber agua y que se hidrataba solo a través de jugos, batidos y hechos con frutos exóticos. En sus publicaciones expresaba que veía cómo su cuerpo y su mente se transformaban a diario y compartía su amor por su nuevo yo, comprometiéndose a nunca volver a los hábitos anteriores. Desafortunadamente, tras conocerse las causas de su fallecimiento, se reveló que murió por desnutrición. Sus familiares manifestaron que siempre se mostraba agotada y le costaba subir unas escaleras. Además, se supo que lidiaba con anorexia, consumiendo cada vez menos alimentos. A pesar de su trayectoria de 17 años recorriendo Asia, el día de su muerte la encontraron en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Malasia.